Música Hoy vamos a hablar de arte, concretamente de pintura y nuestra invitada es una acuarelista motrileña que se llama Mar Aragón que ustedes seguramente ya la conocen porque han visto exposiciones han leído en prensa también algunos datos que se han ofrecido sobre su trabajo y desde luego en esta casa que no es la primera vez que viene nosotros le damos la bienvenida a Mar, muchas gracias por estar aquí compartiendo estos minutos y hablar de la trayectoria de Mar Aragón es hablar de remontarnos unos 7-8 años atrás de cómo empieza a trabajar con una técnica dificilísima que es la acuarela y por qué elige Mar Aragón la acuarela Pues la descubrí tarde, pero bueno, la descubrí en su momento cuando tenía que descubrirla yo creo, como ocurren las cosas en esta vida, que llegan cuando tienen que llegar yo pintaba óleo, pero bueno, de una forma para mí, para mis amigos, para mi familia y hace como 4 ó 5 años descubrí que era acuaretista Una técnica muy difícil, decías, ¿no? La más difícil del mundo, la acuarela es la técnica más difícil del mundo Eso de pintar con el colorcito mezclado con agua, antes que se hace previamente un elbozo, un dibujo a lápiz o algo del estilo Se pinta con lápiz primeramente y luego pues se reserva alguna zona porque no existe el blanco y ya pues se pinta con colores, con una especie de paletita con colores y tal pero tiene la dificultad de que el agua se seca y una vez que se seca no se puede retocar ni se puede retomar porque se ensucia y es de locos, es una técnica de locos, tienes que pintar muy deprisa, con mucha decisión Y otra cosa, no existe el blanco, se trabajan todos los colores y el fondo se queda blanco Se reserva, se deja reservado el blanco y ese es el blanco del papel, el blanco de la acuarela con lo cual tienes que jugar, es completamente distinto a los colores del óleo Las mezclas, todo, y se seca súper rápido, con lo cual tienes muy poco tiempo de trabajo Claro, digo yo que pintar un pueblo de la Alpujarra será más fácil a lo mejor Sí, te facilita mucho, la verdad que sí Bueno, El alma del tonel y Ulises, dos libros en los que participa Mar Aragón, ilustrándolos también, este último reciente Sí, Ulises también, que está previsto que lo saque de B Y El alma del tonel, que ya está en la calle, con Editorial Nazarí, que fue una ilustración que hice el año pasado y es preciosa, es de un tonel y muy chula Y Ulises que está ahí pendiente también de salir ya A Mar Aragón lo hemos visto exponer en sitios en Motril como la Casa de la Condesa Lo hemos visto en varias exposiciones, por ejemplo en el Club Náutico, en el restaurante Zarcillo para el que también ha hecho algunos cuadros ¿Eso va a seguir o nos vamos a quedar sin Mar Aragón porque ya se ha ido muy lejos? No, yo sigo, yo sigo, aquí yo te he dicho que soy muy motrileña Soy muy de Motril, de hecho mi nombre lo dice Y la verdad que a mí Motril siempre que ahí estoy Lo que pasa es que no tengo tiempo, ya dispongo de menos tiempo Al pegar este salto fuera con este galerista de Málaga Pues ya prácticamente es que no llego ni a mis exposiciones con este galerista Entonces Motril siempre estará ahí, por ejemplo, porque Álvaro Zarcillo es muy amigo mío Quien me busca me encuentra También será muy difícil compaginar porque con este volumen ya vemos en las redes sociales En la que, por cierto, por ejemplo en Facebook tiene muchísimos seguidores Mar Aragón, trabajar, trabajar y trabajar Ese es el leitmotiv ahora que hay, trabajar No hay otra, es que el que te cuente otra historia Yo pienso que esto es trabajar, 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 trabajar Y cuando llegue la inspiración que te pille trabajando Como se decía Pero Mar Aragón tiene una casa de familia con un marido y dos hijas Sí A Mar Aragón la he conocido yo durante muchos años corriendo Corredora Y hay tiempo para todo Sí, porque cuando una es hiperactiva hasta te faltan cosillas Te puede enganchar algo más Hablando de exposiciones, hemos visto que últimamente ha estado en Madrid, en Marbella, en Málaga En la galería además, donde el galerista es quien lleva Mar Aragón Javier Román Javier Román, galerista de Málaga ¿Hay una intención después de Mar Aragón con Javier Román? Sí, por supuesto Javier ha sido el que ha abierto la puerta a un nivel internacional Ya he puesto en Roma Y próximamente todas las exposiciones que vienen ya internacionales Siempre fuera, siempre mucho fuera de España Y Javier Román es el que ha dicho Él me vio, me vio en el Facebook Me vio a través de las redes sociales Y le gustó lo que hacía y tal Me llamó, estuve en su galería exponiendo Y ya a raíz de ahí, pues ya soy artista de esta galería Ya formo parte de esta galería Con un porcentaje pequeño en relación a los hombres Porque la mayoría son hombres, los acuarelistas, ¿no? Siempre El pintor, el mundo del pintor en concreto Siempre te das cuenta, el hombre lo tiene más fácil, no sé por qué Y la mujer siempre tiene que estar como luchando con muchas... Dando codazos Sí, dando codazos con sus trabajos, sus casas, sus familias Y luego la acuarelista, hay muy pocas mujeres, poquísimas Entonces, pues, ahí estamos empujando Yo siempre empujando En las redes sociales vemos que se va Mar Aragón a Roma Pero además se lleva un montón de motrileños Eso de que una pintora de motril Lleva motril de bandera a gala, donde quiera que vaya A todos lados Y encima se lleva un montón de motrileños Eso es como se hace Veintipico fuimos Sí, sí, ahí fuimos todos Pues simplemente yo lo... Porque como tanto me han ayudado y me han impulsado A... ¿Qué vas a exponer en el mundo? Pues llegó el mundo, pues vámonos Pues ahora tienen que ir todos Por haber... Han despertado la... Sí, sí Bueno, también has estado en Sevilla, ¿no? En otra exposición, otra feria de arte Sí, una feria muy importante de arte, Art Sevilla Que yo cuando llegué, estuve hasta llorando Y tú, porque allí rodeada de Miró De las mejores galerías de España Y sí, y te ves tú también allí Pues es muy fuerte, la verdad Y allí estaba Mar Aragón Allí estaba Mar Aragón Granada, por supuesto Granada, ahí también fue mi inicio Ahí me vio Arturo Marín Del Centro Artístico Literario y Científico Allí fue donde me vio Y donde me dijo Mar, tienes que exponer en el Centro Artístico Entonces yo expuse allí Y en esa exposición fue donde me vio Este galerista de Málaga Exponiendo en el Centro Artístico Literario y Científico Entonces fue cuando me llamó Que lejos quedan aquellos comienzos, ¿no? Sí, yo hacía tarjetitas de comunión Hacía meseros para bodas Siempre para mi amiga En plan petit comité Yo jamás, yo quería ser pintora Como todos los niños cuando ¿Qué quieres ser pintora? Pero jamás me imaginé que iba a llegar A este mundo tan difícil Porque es muy difícil Porque ya sabes que hoy en día Da una patada y salen cinco pintores buenos Es muy difícil Y vienen empujando fuerte El pintor vive para pintar O el artista vive para pintar Y el pintor pinta para vivir Eso lo dijo Picasso Y es verdad que yo solamente vivo para pintar Gracias a Dios No pinto comercialmente No tengo que vivir y pintar comercialmente Para tener que vender la obra Y comer de esa obra Que ese es el problema De muchos grandes pintores Que tienen que pintar cosas muy comerciales En cargos que no les gustan Y poner sus firmas ahí Porque tienen que comer Entonces ese es el problema A veces del artista o el pintor El artista pinta lo que quiere Y luego lo vende ¿O no? O no Ya se queda ahí Pero que gracias a Dios ¿Y ha llegado algún compromiso así gordo Amar Aragón De decir Necesito que me pinte esto Para el No sé Para una clínica Para un despacho Sí ¿Habéis visto alguno Algún bufete también? Sí Ese es porque es amigo Ese es amigo personal Es como si Pilar Es como si fuera mi hermana Entonces pues Él se va a misa Pero luego te viene mucha gente Que te piden cosas Y yo no las hago Está feo decirlo Pero no las hago Porque te piden que pintes el cortijo Que pintes unos abuelos Que cumplen ahora Tal No lo hago Yo gracias a Dios Pinto Puedo seleccionar Y luego lo que yo pinto Lo vendo Eso es una suerte Una bendición Estar en manos de un buen galerista Y poder hacer lo que a uno le gusta Y disfrutar haciendo un trabajo Mucho trabajo Pero en cualquier caso Un trabajo Indistintamente de que esté más o menos remunerado Que le guste a una persona Eso es como los futbolistas Te pagan por jugar Por pasártelo bien Tú estás pintando Encima pintas lo que quieres Y lo expones Y no te exigen nada Solamente cuando vamos Según la feria que vamos O según la exposición Si es contemporáneo O es algo más clásico Entonces pues si te puntualizan un poco Cosas más modernas Más fresquitas Porque son Cosas más Por ejemplo La We Are Fair de Madrid Es arte emergente Entonces lógicamente No puedes llegar con un paisaje romántico De no Tienes que pintar cosas Más cañeras Más contemporáneas ¿Qué tiene de alpujarreña Mar Aragón? Mucho Mis padres Mi padre que en paz descanse Era de Mecina Fondales De Bajo de Pitres Y mi madre también De la Tad de Pitres Sí, sí, sí A lo mejor le ha inspirado un poco A Mar desde pequeña Tanta excursión por ahí La luz especial Que tiene la alpujarra Esos paisajes Aquella zona Aquella es un lujo La alpujarra es Bueno, ahora voy menos Porque el tema del trabajo y tal Pero me acuerdo mucho de ella Sí Y nos vamos al extranjero Y después de Roma Atención que ahora nos vamos a ir a Casablanca El próximo mes de mayo Vamos a Casablanca Vamos a Málaga Una exposición individual en su galería Voy también al RUM Mate Larios Que es otra feria También muy importante Emergente en Málaga Vamos a Miami Vamos a Nueva York Praga Hamburgo Y todo lo que venga Porque ya Formo parte de esa galería Entonces ya Esto acaba de empezar Madre mía Sí Como Willy Fox Peor Con los pinceles de un lado Y le da tiempo a Málaga Cuando va por ahí fuera a pintar cosas de por ahí fuera No, no te da tiempo Imposible Además pintar Estar pendiente de la galería Sí, tú solamente vas Bonísima Aparecer allí Te haces tus fotos Disfruta el momento Y ya está Pero pintar en la calle es muy difícil Es muy difícil Porque la gente te interrumpe mucho Yo lo llevo mal Lo de pintar en la calle lo llevo mal Y pintar en directo Como el día de la condesa de Torre Isabel Sí, eso sí Porque estaba de espalda al público Estaba de espalda al público Y nadie se levantaba a decirte nada Estaba todo el mundo sentado Mientras ella recitaba poesía Pues entonces Entonces te dejan tranquila Pero pintar en la calle Eso es horroroso Te empiezan a ir ¿Qué tal fue esa experiencia Con Teresa Martín y demás compañeras? Genial Muy bien, muy bien A mí me encantó porque La mezcla de arte Sí, la mezcla de arte Se creó un momento muy mágico Y luego esas voces Las ibas metiendo tú Dentro de tu cabeza Y solamente las escuchabas a ellos Y a la vez pintaba eso Eso fue un lujo Otra cosa Hablando de los viajes Cuando se va a Mar Aragón Se va un montón de tiempo Y tiene que ir cocteleando Pues eso Su vida Con su trabajo ¿No es muy agotador? Sí, lo es Mucho, mucho Y estás cansada Y tienes cansancio Y luego también llega A los plazos de entrega De las exposiciones Y sobre todo Algo muy difícil Que es el que pintar Porque no es decir Me pongo a pintar y pinto A veces es el tema Es el que pinta El papel en blanco Y la interrelación Con la fotografía Es decir Mar Aragón ha pedido Alguna fotografía O le han mandado Alguna fotografía Han dicho A ver si se puede sacar Una acuarela de aquí Sí, muchísimo Muchísimas veces Y yo de hecho Tengo en mi Facebook Muchos fotógrafos Y les cojo Muchas fotografías Les pido permiso Siempre Porque cuando le cojo Una fotografía Y estarán encantados Me imagino Sí, lo ponen ellos En su Facebook Pues tenemos muy buenos Fotógrafos por estos lugares También Muchísimos Muchísimos La verdad es que El acuarelista En este caso Si no puede salir Por temas Como me pasa a mí El fotógrafo Es una gran ayuda Mucho Bueno pues Resulta que tenemos Una técnica muy difícil Tenemos muchos viajes De por medio Tenemos el cansancio propio Y después de todos Estos viajes A mí lo que me gustaría saber Es Cómo lleva Lo de la gastronomía Porque cada vez Que se sale fuera Comemos cosas diferentes O vamos buscando Restaurantes españoles Pues yo sí Yo españoles A mí me gusta mucho La comida española Sí lo reconozco Que me gusta mucho Comer bien Cuando se va a la galería Y se dice Yo soy de Motril De la provincia de Granada ¿La gente sabe De qué estamos hablando? Sí, a mí me conocen Por la acuarelista motileña Yo de hecho Muchos Motril Muchos Motril Yo siempre llevo Motril Como te he dicho Digo Veremos a ver Yo siempre llevo Motril Pero por bandera A todos lados Donde quiera que voy No quiero que dejemos Esta conversación Sin que nos cuentes Un poco Cuáles son tus próximos Proyectos en Motril Si es que vamos a tener Ver a Mar Aragón por aquí Va a ser difícil ahora Sí, ahora va a ser difícil Mar Aragón en Motril Va a ser difícil Primero porque tampoco Me han reclamado Tampoco me han pedido Nada Por parte de nadie Entonces Yo estoy en mi galería Y adelante Pero en Motril Tampoco me han ofrecido nada Ni me han dicho Mar Solamente en plan amigo En plan siempre A nivel del círculo Que me rodea ¿Y participación en concursos? Porque hemos visto Algún trabajo En la exposición De por ejemplo Ramón Portillo Sí Ahí conseguí pasar Esa criba Ahí estaba yo En mis comienzos Y la verdad que Concursos me gustan poco No me gustan mucho Los concursos No soy yo de Las comparaciones son odiosas Sí O la verdad hay que entenderlo Con el artista Y la acuarela Es complicada Para un concurso No es fácil Porque los concursos Siempre suelen ganar Grandes tamaños Formatos enormes Y la acuarela Para esas cosas Es complicada Y luego tampoco me gusta A mí mucho El mundo concurso El de Ramón Portillo Sí porque es muy motrileño Es de Motril Y ahí tiene que estar Ahí tiene que estar Una motrileña Pero en los demás No me gusta a mí Participar No lo veo yo muy No sé No lo veo yo tampoco Una cosa que me De alguna manera Alguna acuarela grande Sí ha pintado Yo he visto por ahí También en las redes sociales Una del puerto de Málaga ¿Puede ser? Esa es enorme Esa mide casi dos metros Esa va para mi exposición Individual en Málaga En la Galería de Javier Y esa es gigante Una acuarela gigante Preciosa Una marina gigante Dice para mi exposición ¿Ha dicho personal? Sí, esa es individual Individual Esa soy yo sola Ajá Y eso cómo funciona Es por ciclo Van diferentes pintores Van exponiendo en fechas distintas Sí Nosotros somos Formamos parte de esa galería Entonces pues Ahora me toca exponer a mí Expongo yo Él te pide exponer Y exponer tú sola individualmente Cuando vamos a todas estas ferias Vamos unos cuantos artistas De esa galería Depende de la feria que sea Van unos, van otros Y van diferentes obras Que se seleccionan previamente Se van seleccionando Las vas seleccionando También en función De dónde vamos Como te he dicho anteriormente Si es más arte emergente Si es contemporáneo Si es que en este mundo Hay muchas categorías Dentro del arte Está el arte más emergente Que son cosas más fresquitas Más cañeras O si son ferias Un poquito más clásicas Hablando de clásicas Y de cañeras ¿Qué tipo de música Le gusta más a la galería? Uf, yo tengo un gusto muy raro Mejor no lo digo Flamenco pop clásico No, no, no me gusta el flamenco Realmente en sí Me gusta bailar Me gusta mucho bailar Y me gusta mucho el ambiente También me gusta Que estaba en un grupo de amigas Que también le daban Al baile y al flamenco Y que de aquí Le mando un beso Porque son todas Todas mis amigas A las corredoras A las flamencas A todos los grupos Pero lo tuve que He tenido que ir dejando Abandonando ciertas etapas de mi vida He tenido que abandonar el flamenco He tenido que abandonar A mis corredoras He tenido que abandonar Siempre No las he dejado del todo Porque de vez en cuando aparezco Pero las tienes que ir Diciéndole un poquillo Adiós Que no tengo tiempo No tienes tiempo Y es una pena En casa lo llevan bien En casa lo llevan genial Mi marido está encantado A Damián Que le mando también un beso Damián está encantadísimo Damián está Y mi hija muy orgullosa Muy bien Pues con esto Lo vamos a dejar No sé si la próxima exposición Que tengamos cerca Para ver a Málaga ¿En Málaga puede ser? Málaga Lo más cerca a Málaga En la galería En la galería de Javier Román De Javier Román O en el room late Larios Este que es un hotel En Larios Que también está La feria de arte emergente Ahora a primeros de mayo Creo que Y ya está Y a ver si en Motril Pues surge Algo surgirá Seguro que sí Sí Yo estoy dispuesta Lo que pasa que Claro No me reclaman Yo tampoco Y yo sigo trabajando Pues ya está Pues toda la suerte del mundo Mar Pues muchas gracias a ti A seguir Trabajar, trabajar y trabajar Trabajar, trabajar y trabajar No hay otra A pasarlo bien Gracias Ha sido un placer Nosotros nos vamos Mañana volvemos en los desayunos También aquí en Telemotril Un saludo Adiós 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 Adiós